Javier, ya es verano y por desgracia ya tenemos titulares de accidentes trágicos con niños en piscinas. ¿No nos vamos a cansar de repetir precaución, precaución y más precaución? Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a intentar que en lo que quede de verano no sucedan más accidentes de estos, hablando un poquito de qué deben de hacer los padres y el cuidado que tenemos que tener con niños, o incluso con nosotros mismos, al visitar una piscina. Pues mira, al entrar a una instalación municipal, la ordenación municipal del Ayuntamiento de Zaragoza exige que un niño menor de 14 años esté acompañado siempre durante un adulto, que se hace responsable de él durante toda su estancia. Entonces, a ver, al entrar con un niño, un niño todos sabemos que no ve el peligro. Lo que tenemos que estar es pendientes de ellos constantemente. No perderse de vista ni un segundo. Pero ni un segundo, porque además como hablaba con un compañero esta mañana, es que incluso aunque te des cuenta que el niño va para la piscina, es que encima corre más que tú. Muchos niños utilizan lo que podemos llamar sistemas de flotación como manguitos, flotadores, tablas... ¿Hasta qué punto son recomendables o aconsejables? A ver, por ejemplo, los flotadores están prohibidos. Es un elemento que da una falsa seguridad, una seguridad en apariencia, pero que realmente el niño puede volcar y puede ahogarse. Entonces, en las piscinas están prohibidos. Respecto a manguitos y tablas, hay que distinguir. Una tabla es un elemento de enseñanza de natación, pero no da mucha seguridad. Y el tema de los manguitos, la legislación dice que se usan en piscinas de menos de 50 centímetros y bajo vigilancia a un adulto. Bueno, vemos que has venido a la piscina con tu hijo. Lo tienes aquí cerquita. Imagino que no le pierdes de vista. No, 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 para nada. En ningún momento. No me atrevería. ¿Eres consciente de que es peligroso desatender a los chavales en la piscina? Hombre, por supuesto. Además, un niño tan pequeño que tiene tres años y medio, no lo puedo quitar ojo porque me desaparecería en un momento. Además, él es muy movido. Gerardo, tú eres socorrista de esta piscina. Ahora mismo no estás de servicio, pero más de una vez te has llevado un susto. Sí. Ayer mismo en esta piscina tuve que sacar a un niño que se había escapado de sus padres con un año y dos meses. De sus padres y de sus abuelos. Por desgracia, esto es más habitual de lo que parece. Sí, sí. Eso pasa continuamente. Todas las tardes estamos haciendo hincapié desde hace mucho tiempo en que los padres desde el césped no pueden estar vigilando a sus hijos, que tienen que estar a pie de piscina. Y yo siempre recomiendo la distancia de un adulto con un niño en una piscina siempre tiene que ser la distancia de un abrazo. Yo entiendo que para muchos padres con dos, tres niños que vienen a cargo es complicado, pero es que es así. En el mundo de las piscinas podemos encontrar de todo tipo de profundidades, desde chapoteo hasta piscinas infantiles. Porque los niños estén en una piscina infantil, no debemos despreocuparnos de ellos. No, pues mira, para nada. Todos asociamos... Ah, el niño tiene problemas en las de adultos, las que cubren, etc. En una piscina infantil es igual de peligrosa. Un niño se puede ahogar en un palmo de agua. O sea, basta con que en un momento dado eche un mal trago, se empiece a poner nervioso y ya empieza a respirar, en vez de respirar, respira agua. Y para eso, con un palmo y que el niño pierda la pie y se ponga nervioso, basta. Pese a que podemos tomar todas las precauciones posibles, ¿nos podemos llevar algún susto y que el niño trague agua porque le hacen una aguadilla, porque se cae o porque le hemos perdido de vista? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Pues en el momento que nosotros veamos que o bien el niño que está con nosotros o incluso una persona adulta al lado tiene algún tipo de dificultad, avisar con rapidez al socorrista porque él sabe qué hacer. Él llegará, intentará ayudar. Si puede y la situación no ha derivado, algo más grave, pues lo parará ahí, lo pondrá en posición lateral o le hará expulsar el agua o lo que sea. Si la situación ya es más grave, activará el protocolo de emergencia en el cual se avisan a bomberos, vienen y a partir de ahí toda la instalación se pone al servicio de salvar esa emergencia vital. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones, por estos consejos. Esperemos no tener que volver a repetirlos. Muchas gracias a vosotros.